Un video que se volvió viral muestra la agresión a una joven madre que se encontraba junto a su hija de dos años y su expareja dentro de un automóvil. El hecho ocurrió sobre la avenida Eusebia Yala y choferes El Chaco, el viernes último a las 16 y 5. En las imágenes se observa como la mujer era sujetada del pelo por el conductor del automóvil, quien luego sería identificado como Marcelo Luis Bataglia Tezcari. Algunos conductores descendieron para ayudar a la víctima, quien intentó bajar del vehículo, pero la luz del semáforo dio verde y el hombre aceleró la marcha ante la atenta mirada de testigos que ya intentaban rescatar a la mujer. El móvil siguió circulando sobre la avenida Eusebia Yala y metros antes de detenerse en el semáforo de la calle Nazaret, se abre la puerta del acompañante. La gran cantidad de automovilistas que estaban frente obligó al conductor a detener la marcha. Es allí donde se observa a la mujer descender del automóvil con su hija en brazos e inmediatamente varios automovilistas acuden a ayudarla. Esa misma tarde la denuncia fue presentada ante la División de Atención a Víctimas contra la Mujer de la Policía Nacional. La víctima se acercó hasta la división con su padre para formular la denuncia sobre maltrato físico y psicológico por parte de su expareja. Localizamos a la joven que relató que recientemente se había separado por problemas de celos y decidió retornar a su casa. Como la hija de ambos tenía tos, ella decidió llevarla ese día hasta el pediatra. El padre se enteró e insistió para acompañarla a lo que ella accedió. Este celular es mío, me sacó mi celular y puso a un costado así. Empezó a forcejear conmigo y solté, ok, dije bueno, ya está. Y después me empezó a tirar cosas en cara, cosas sin fundamento, cosas de su imaginación, cosas que yo nunca hice. Dijo que cuando la conversación subió de tono, su expareja tomó su celular e intentó enviar un audio a una amiga suya. Ella intentó impedir. Este le tomó del pelo lo que hizo que su pequeña hija se despertara y entrara en pan. Cuando yo le saqué el celular que cuando él iba a enviar el audio, ahí él me agarró de mi cabello. Y me dice, tenés miedo. Y ahí me empieza a decir millones de cosas de grosería. Y ahí yo me desesperé porque ya se fue de control todo. La joven dijo que en todo momento fue amenazada. Sí me dijo, te voy a romper la cara. Así me hablaba. Y se ve en el video como él así me daba y me decía las cosas y se acercaba a mi cara. ¿Y tu hija en ese momento? Mi hija estaba en mi regazo y ella se despertó. Y ahí ya, ella se desesperaba. Y ahí yo me quise bajar del auto, yo no veía otra cosa. Yo le decía, para el auto. Y él no paraba el auto. Para el auto, por favor, te pido que pares el auto, yo me quiero bajar. Y ahí él empezó, mi amor, por favor, por favor, mi amor, mira, me están siguiendo, mi amor, por favor. Y ahí él empezó a cambiar la situación. Y yo le decía, no quiero, soltame. Y él protegaba conmigo que quería que yo me quede. Y la gente veía, el video se ve el plat de al lado, ellos veían, hasta incluso vieron cuando él me estiraba el cabello. Ya en el semáforo de Eusebio Ayala y Choferes El Chaco intentó bajarse, pero no pudo. Un poco más adelante y como seguía sujetándola del pelo, la joven abrió la puerta y sujetó con su pierna para poder descender, ni bien el automóvil frenara. Yo vi que el semáforo se quedó en rojo y entonces me iba a bajar. Y él me decía, se veía que antes del semáforo yo abrí la puerta. Y él ahí me atajaba, me atajaba, que me quedé. Y yo le dije, no me voy a quedar, amor, yo tengo problemas con la justicia. Y él no me interesa, le dije, te puedes ir a la... con tu problema. Y ahí yo le empujé a él. Ahí yo agarré y él no me soltaba, entonces yo empecé a patear la puerta, porque no me soltaba. Y ahí la gente vio y sí o sí tuvo que dejar que me baje. Y ahí yo me bajé y me fui hacia un costado. Los conductores ayudaron a la joven y algunos policías que se encontraban en el lugar redujeron al hombre, incluso llegaron a esposar. Le sacaron su remera, yo vi que le tiraron agua. Y yo no aguanté esa situación, mi hija gritando, papi, papi, la gente me estironeaba. Vení conmigo, vení conmigo, la ataja a tu hija. Me desesperé. La víctima dijo que su pequeña hija entró en estado de shock luego de lo ocurrido. Y después su familia me pedía que saque la denuncia por ser papá de mi hija. Y yo dije, él no va a ir preso con mi denuncia, es solamente para que él no se acerque más a mí. No, pero él no se va a acercar, no, pero ya está la denuncia. Marcelo Luis Bataglia Tezcari es Barra Brava de Olimpia. En febrero del 2013 protagonizó incidentes con hinchas en la Universidad de Chile. En aquel entonces fue detenido junto a otras personas. Incluso fue acusado por el Ministerio Público por hechos vandálicos. También participó de un confuso incidente en Fernando de la Mora, donde falleció una joven que la acompañaba luego de recibir un disparo. El autor de aquel hecho dijo que reaccionó a la provocación de Bataglia. La denuncia por este caso de agresión fue presentada ante la policía y solo fue derivada al juzgado de paz, no así al Ministerio Público. De acuerdo a las autoridades policiales, existen inconvenientes al momento de remitir la denuncia a la Fiscalía, ya que generalmente no reciben este tipo de casos, a no ser que se trate de una amenaza de muerte.